El Comité Promejoras del Sector Este, presidido por Rosario Montaño, llevó a cabo el acto de sesión solemne y coronación de su reina y mini reina. La celebración responde a la conmemoración del 25º aniversario de fundación de la lotización Primavera 1 y 2 de Machala. El acto se realizó el sábado 27 de noviembre, donde en una noche galante se hizo la entrega de condecoración a la Ciudadela por parte de la Prefectura de El Oro, colectivo de Parroquia La Providencia, Asociación de Barrios y Ciudadelas del Este de la Ciudad. Recibiendo estas distinciones, su presidenta, la señora Rosario Montaño. Me siento muy orgullosa de poder representar a la Ciudadela Primavera Este. Me siento muy afortunada de poder ser una reina. Mi sueño es siempre poder representar a esto y mi trabajo sería apoyar a todos, a sacar a los niños y ayudando a la presidenta y a sacar a esta ciudadela adelante. Con mucho esfuerzo de mi amigo y de la presidenta. Muy agradecido con la invitación de su presidenta Charito Montaño, que nos ha permitido ser parte de esta noche galante en la coronación de la reina de las Primaveras del Este. Así como hemos estado esta noche aquí en Primaveras del Este, estamos llegando a los diferentes sectores con las actividades que tenemos. Trabajamos con los niños, con los jóvenes, con los adultos, adultos mayores y con personas con discapacidad. Con los diferentes proyectos que tenemos. Una mujer interesante no es aquella que se siente alegada por su belleza y elegancia. Es aquella mujer firme y de carácter que puede decir no cuando sea necesario. La presidenta Rosario Montaño, quien ha sido una de las fundadoras de este sector y ha presidido en ocasiones anteriores el Comité Pro Mejoras, hizo hincapié del esfuerzo y voluntad puestos por su directiva, con quienes ha trabajado desde hace algunos años y han podido gestionar el alcantarillado, luz eléctrica, la circulación por el sector de la línea 6 de la cooperativa Multioro y otras obras más. Nosotros pertenecemos al colectivo La Providencia, donde nuestra compañera Rosario Montaño, que es la presidenta de Primavera 1 y 2, pertenece al colectivo. Por ende, nuestra labor como compañeros integrantes del colectivo La Providencia es eso mismo, ayudarnos en cada festividad de la ciudad, de los barrios, de nuestro colectivo de la parroquia, La Providencia. Gracias a todos los moradores, a todas las personas que han colaborado para poder realizar este evento. Sin ello hubiese sido imposible. Gracias a todos los compañeros, a toda la gente que han participado aquí y me han apoyado. Muchísimas gracias y también agradeciéndole a Dios, porque gracias a Él estamos aquí, estamos pasando un año más de vida, porque sin Él, sin la bendición de Él, nada sería posible. Muchísimas gracias a todos.